¡Suscríbete al canal! Todos somos amigos, músicos, y nosotros lo que no queremos es perjudicar a nadie, ¿no? Siempre nosotros tenemos 45 años trabajando, nos gusta trabajar, y cada grupo lleva su... Como lo vuelvo a reiterar... ¿Con Reinex también ya está todo bien, señor? Sí, son amigos todos. Los ángeles de la zona están abiertos para toda la gente. ¿Volver quizás a tenerla? Mi respeto es para ella, el buen artista y todo. ¿Usted la conocía, señor? ¿Conoce su música? ¿Conoce su trayectoria de Noelia? Pues poquito, pero sí, 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 sí la conocía. Nada más, te digo, nosotros lo que queremos es que todos estemos en paz y nada más. ¿Tener un acercamiento con Reinex? ¿Por qué él ha insistido? Aunque ya pasó tiempo... Hemos trabajando con él, no hay problema con nosotros. Nosotros tenemos una oficina, quiero que entiendan eso. Nosotros nada más, nos mandamos solo. Tenemos una oficina y todo. Señora, invitar a Noelia a una colaboración con ustedes, ¿no estaría nada mal? Mira, no te lo podría decir. Es que tengo una oficina y vuelvo a lo mismo de ella. Yo no dependo nada más de ella. Bueno, pero usted sí quisiera, independientemente de la oficina. Mira, está abierto todo para nosotros. Porque ya sabes que Los Ángeles Azules, este... Estamos haciendo... Exactamente. Muchas gracias. Gracias, señor.